La crisis sanitaria del COVID-19 exige los mejores esfuerzos y respuestas inmediatas para dar solución al dolor y la enfermedad. La democracia se ejerce respetando y siendo responsable como ministro a favor del país. Seguiremos fiscalizando y señalando los clamores, los más humildes de todo el territorio peruano. Lo difícil para una autoridad es vencer los vicios de la corrupción que no nos permiten actuar con sinceridad y actuar con humanidad. Podrán cambiarse uno y otro premier ministro del Consejo de Ministros, pero si las acciones están lejos de la honestidad y patriotismo, no será posible un futuro de felicidad para las futuras generaciones del país. Seguiremos exigiendo a los ministros más responsabilidad para resolver la necesidad de los peruanos. Lo que el presidente del Consejo de Ministros ha prometido en su mensaje tiene que cumplirse. Y para cumplir la promesa se requiere ser honesto. Y si no cumple entonces el país sabrá que el presidente del Consejo de Ministros no es honesto y habrá traicionado a todos los peruanos. Aiquipa Torres Benigna, región Ica. Benito Sagurto Alfredo, Lima Provincia. Caiguaray Gambini Luz Milagro, región Loreto. Céspedes Cárdenas de Velázquez, Lima Extranjero. Guaman Champi Juan de Dios, región Cusco. Guamaní Machaca Nelly, región Ucayali. Machaca Mamani Raúl, región Tangna. Núñez Barrero Jesús del Carmen, región La Libertad. José de Ayucra Daniel, región Arequipa. Pineda Santos Isaías, Lima Extranjeros. Raime Marín Alcides, provincia constitucional del Callao. Retamoso Lezama María Cristina, Lima Extranjero. Rubio Gariza Richard, Lima Extranjero. Callao Abarrientos Wilmer, licencia por salud. Gutarra Ramos Robledo Noé, licencia por salud. Muchas gracias, señor presidente.